Saludos compitas, estamos de nuevo por acá para hablar Chivas Equipo Jodido Chivas Mejor Que Nunca Las palabras de Amaury Vergara contra las palabras de los aficionados compas Vámonos primero a ver el momento actual del rebaño, el presente Vamos a la tabla general de la Chivas Rayadas Bueno, la tabla general de la Liga MX, perdón Antes de tocar el tema principal del video Y vemos que el rebaño cayó una posición en relación a la jornada anterior Chivas, tras nueve jornadas disputadas Terminó en el lugar número 6 con 14 unidades ¿Dónde? Empata con puntos ante el lugar 7 que es San Luis Octavo Atlas, 9 Tijuana Y le pisan los talones el número 10 que es el América Arriba de él lo pasó Pumas que le ganó a Xolos ayer Toluca se quedó en 18 Monterrey se queda con 20 tras empatar Tigres lo superó por goles a favor Y Cruz Azul con su victoria se afianza como super líder ¿No? Viendo esto, la diferencia entre el primer lugar que es Cruz Azul y Chivas el sexto Como vemos es de 8 puntos Chivas lo pudo haber acortado Ese tema, pero Bueno, ni moño dijo la pelona Esto es la actualidad de Chivas Un presente en el cual Vemos que los que están arriba de la tabla Chivas no pudo Ni Tigres Ni Cruz Azul Viene Monterrey el próximo fin de semana Y tampoco pudiste con Toluca Abajo de él, con un punto menos, está América ¿No? Ahí está la situación Pero, Clásico Nacional, lo perdiste Partido importante contra la Cruz Azul, lo perdiste En el Volcán, no pudiste Empataste, pero no pudiste Entonces, esa es la situación actual del Guadalajara Con lo cual, vámonos a recordar las palabras de Amaury Vergara Donde él dijo que el equipo está con un vestidor muy sano Cosa que se nota, se ve, ¿no? Se ve que el vestidor está sano Que el vestidor se lleva de poca madre Y todo este tema, ¿no? Pero, Amaury dijo que el equipo está mejor que nunca Mejor que nunca, es decir Está en su mejor etapa en estos años, ¿no? Bastantes años ya del Club Deportivo Guadalajara 117, si no me equivoco Mejor que nunca, ni de pedo Hay que decirle a Amaury Vergara Que este equipo, por muchísimos años Fue el más campeón del fútbol mexicano Y que incluso en la etapa con su papá América lo alcanzó en títulos Pero el Guadalajara Terminó poniendo las cosas sobre la mesa Y ganó un título Y se volvió a ir como el más campeón Cosa que con los años fue perdiendo Y hoy por hoy Bajo Amaury Vergara Que Amaury tomó el equipo Siendo ya el segundo más ganador En títulos Pero con uno de diferencia Estuvo a 20 minutos de empatarlo Y hoy por hoy Estás a tres títulos de diferencia Con el máximo ganador De trofeos de Liga MX Y pues es contundente el dato O sea, no sé de dónde sacó Amaury Vergara Que el equipo está mejor que nunca Hubiera dicho El vestidor está mejor que en otras épocas El equipo está mejor que en las épocas de Peláez No, yo qué sé Pero pues No, ni de pedo está Mejor que nunca el rebaño sagrado Ahora La afición Un sector Dice El equipo está muy jodido Qué horrible época Qué Qué equipo tan mediocre Qué plantilla tan más corta No, y Creo que No está ni muy muy Ni tan tan Es la peor época para ser chido hermano Puede que sí Junto con la del descenso Puede que sí Y yo sí siento Pero Creo que estamos en un punto medio Compás O sea, ni el equipo Ni la plantilla está tan jodida Ni el equipo Ni la plantilla Está tan chingona Y mejor que nunca No Yo creo que ambos lados Salvo su opinión compás Están mal Eso es mi opinión Chivas tiene una plantilla Decente Que compite Y que va a estar ahí No Ahorita está Creo Que donde Rosa No, yo creo que Chivas está Entre el cuarto Quinto Sexto lugar No De tabla general Y en plantilla Es como la quinta Sexta mejor De la liga Realidad Ahorita es sexto lugar Ahí está ¿No? El Guadalajara Es un equipo Que ya compite más Es un equipo Que ya le gana Los ganables ¿No? Y no vengo a solapar Ni decir Ah mira Es que estamos mejor No, 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 no Vengo a poner las cosas En perspectiva Y cómo están las circunstancias Hoy por hoy ¿No? Es un equipo competitivo Que no puede Con los de arriba Es un equipo competitivo Que le gana A los que están abajo De él ¿No? Pero Con los que están arriba No puede el Guadalajara Ahí es donde Te agarran Y te pegan Las cachetadas De realidad No llega Los equipos Con mejor plantilla Y en trámite de partido Te superan ¿Por qué? Porque los cambios Vemos los cambios De Cruz Azul Vemos los cambios Que hizo Chivas Vemos los cambios En el clásico Vemos los cambios Que hizo Chivas Y así nos vamos ¿No? Nos vamos Los cambios Que hizo Este Tigres Los cambios Que hizo El Guadalajara Bien No perdiste En el volcán Pero Estamos hablando De fondos De plantilla ¿No? ¿Qué es lo que metes? ¿Qué es lo que tienes disponible? ¿No? Ante los equipos Con una plantilla Más vasta Día tras día Que enfrentas Un equipo Muy competitivo En plantilla Cada vez Nos recuerda El horrible Horrible Mercado Del Guadalajara En este torneo Donde No fichaste bien Y lo poco Que fichaste Fernando Gago No lo utiliza Ayer Yo un poco Enojado ¿No? Alzando un poco La voz Lo decían En un en vivo Que hicimos Lo que gastaste En los refuerzos ¿Por qué no lo gastaste Mejor en uno? ¿No? Si no ibas a potenciar A Fidel Barajas En este torneo ¿Para qué lo fichas? Si no ibas a usar Mucho a Bobea ¿Para qué lo fichaste? Si Daniel Aguirre Ni la huele ¿Para qué? Y el Mesmari ¿Cómo para qué? ¿No? Pagando favor De que nos trajeron Al Pocho y al Guti A la A la Repre ¿O qué pasó ahí? ¿No? Son muchas cosas Las cuales Uno se pone A pensar Y a pensar Y a pensar ¿No? Pero Te hubieras traído A uno ¿No? De predecir Chivas Los fichó a uno Pero mira ¿Cómo huele El equipo En el medio Del campo? ¿Cómo ataca? Yo que sé ¿No? Pero La situación Es real No está Ni tan jodido Como mucha gente Dice Ni tan chingón Como a Maury Dice Ojo Que hay muchísima Afición Que si va Por la línea ¿No? De que Pues Se compite Hay mejor Forma de juego Que falta Meterla Pues si se gana Con goles Pero Estas Estas chivas De años atrás No le ganabas A los ganables ¿No? Eran sufrir Contra los equipos Esos Y ni que decir Contra los de arriba ¿No? En cuestión de plantilla Hoy si ha habido mejor En los últimos años En el Guadalajara Pero no alcanza Y la presión Cae más Porque pues Tus rivales Tus rivales Deportivos Archirrivales Deportivos Pues la han pegado En los últimos años Cosa que Ha pegado En el aficionado Y pues ¿Qué opinan Ustedes? Déjenlo en los comentarios Claro que los estaremos Leyendo Les estaremos contestando Dejando corazón Y más Así que Gracias por su apoyo Su like Que ayuda muchísimo Y pues lo de siempre Si no estás suscrito Suscríbete Abrazo Buen lunes Buen lunescito Compas